bienvenidos a este canal informativo noticias al día muchas gracias por estar acá los invito rápidamente a que se suscriban a este canal informativo y que activen la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora en venezuela juan guaidó respondió a la amenaza del régimen de nicolás maduro ellos saben exactamente dónde encontrarnos el funcionario chavista jose brito al rodríguez e iris varela anunciaron en los últimos días que facilitarán la detención del presidente interino de venezuela no olviden dejar un comentario en este vídeo y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo muchas gracias el presidente de venezuela juan guaidó respondió a las amenazas que recibió de diferentes funcionarios del régimen de maduro en las últimas horas a plenas luz del día en las plazas públicas junto con nuestra gente saben muy bien dónde encontrarnos estamos trabajando para restaurar lo que robaste en la democracia dijo a través de su cuenta de twitter añadió su amenaza fue tomada en serio pero hemos asumido la responsabilidad de deshacernos de esta tragedia y se convertirá en una realidad guaidó mencionó las advertencias de jose brito jorge rodríguez e iris varela quienes agradecieron al líder opositor en las últimas horas bridos es el presidente brito brito es el presidente del comité dijo que el comité es el encargado de investigar las directivas legislativas bajo el control de la oposición y se espera que la asamblea nacional chavista busque enjuiciar a los líderes opositores en las próximas horas emitiremos un informe preliminar al pleno de la asamblea nacional en el que se confirma que el ex diputado juan guaidó estuvo involucrado en el hecho presuntamente punible y lo hizo soportar además de civiles administrativos responsabilidad política y penal así fue como dijo la prensa el representante de la oposición brito rompió con guaidó bajo sospecha de corrupción relacionada con un plan de comidas del régimen de maduro lo acusó de conspiración por para cometer delitos crimen organizado traición a la patria usurpación del cargo entre otros cargos brito anunció que el castigo por estos delitos será condenatorio a más de 200 años de prisión sin embargo la sentencia de venezuela no es acumulativa el mayor tiene 30 años al mismo tiempo el jorge rodríguez presidente del parlamento de turno dijo ha habido un juicio contra esta persona juan guaidó y pidió a la mayoría de los delegados que terminaron su labor el pasado 5 de enero elevar sus objeciones presentar una declaración de activos al finalizar el quinquenio de la cámara de comercio informamos que son electos en 2015 después del 4 de enero 2021 también tienen los siguientes 31 días dentro de los siguientes 31 días para retirarse de los diputados de la apn el 4 de enero dijo rodríguez auditor general luego de la reunión de elvis amoroso tras recordar que se trataba de un requisito imprescindible lo instó a cumplir con este requisito para los nuevos integrantes ya habían declarado su patrimonio al inicio de su labor jorge rodríguez fue elegido el 6 de diciembre en unas elecciones que no se presentaron a través del sector opositor liderado por juan guaidó pensando que era una estafa en esas elecciones el chavismo ganó 256 de los 277 diputados que recibió el parlamento unicameral de venezuela qué opinan de esta información nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora gracias por estar acá noticias al día si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día ya Gracias por ver el video.